Campus Party, el mayor evento de tecnología, innovación y creatividad llega por primera vez a Uruguay. El próximo 15, 16 y 17 de marzo, en el Centro de Convenciones de Punta del Este. 72 horas non-stop, con 80 speakers, más de 30 workshops, 3 escenarios simultáneos, una experiencia única para 2.500 personas por día y más de 800 campuceros en carta. No te la pierdas.